Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que excelente, vamos a continuar con este Let's Play de Fallout New Vegas. Vamos a la siguiente parte, ¿qué vamos a hacer? La misión de Reds, para buscar al aliado Reds, el compañero. Estoy pensando en cómo hacer el Let's Play, cómo enfocarlo. Primero que nada, ya que estamos con estos aliados, y estoy buscando hacer los aliados que yo quiero usar en toda mi partida, que es Verónica y Reds. A ID lo voy a dejar por ahí, pero vamos a hacer, como ya dije, toda la trama de cada uno de los compañeros en su día, en su tiempo. Vamos a hablar ahorita con Yuri Farkas sobre Reds. Y hacer misiones importantes, por así decirlo. La trama principal, obviamente, lo tenemos que hacer, pero misiones importantes por ahí, que yo conozca, que son llamativas, y enfocarnos en los DLC. Lo que vamos a enfocar también son los DLC, buscar hacerlos. Y bueno, vamos a hablar con Yuri Farkas. ¿Necesitas algo? Sí. ¿Rex? Se me parte el corazón cada vez que lo ve. Es tan buen perro. Es raro, se traba el ratón, no sé si lo notan, pero... Es como que llega a un punto y tengo que forzarlo, ¿no? Es raro. No, el problema de Rex escapa a nuestros conocimientos. Requieren neurocirugía y también algunos trabajos cibernéticos bastante sofisticados. Hay un viejo científico llamado Dr. Henry, que supuestamente está especializado en esta clase de operaciones. Lo último que oí es que vivía en Jakobstown, una ciudad lejana al norte. Vale. No hay problema. Tenemos que ir a Jakobstown, porque al parecer era un doctor... ¿Hailey? ¿Hailey? ¿Henry? Todo en Olivia. Tiene mi información... O sea, no es cosa mía. Acaba de trabarse el ratón, pero de lo lindo, ¿eh? ¿What the fuck? Acá, seguro que hubo una bajada de FPS, o algo por así. Se traba el ratón y se traba el sonido de la fortaleza mormona abriéndose la puerta. ¿Por qué vamos? Pero, es que... Como una cosa acá. A ver. ¿Ahora sí? ¿Sí? Vamos. Creo que... Bien. Aunque me gusta usar soportes del ratón, porque hay veces que se va más de allá y el ratón no funciona. Obviamente, porque el láser no llega a tocar la mesa. Pero bueno, vamos a hablar contigo. Tengo que hacer un solo red. Las cosas han mejorado muchísimo desde que nos ayudaste con esos soldaditos. ¿Que ella dijo qué? ¿Y por qué no lo dijo cuando estuve allí? De hecho, ahora que lo pienso, yo llevaba un buen cabreo. Recuerdo vagamente que volqué unas cuantas mesas. A lo mejor tumbé a alguno de sus doctores. En todo caso, menuda noticia. Lo único que sé es que aquí tengo demasiado lío y no puedo hacer ese liaje. Además, necesito a todos mis chicos para que las cosas no se desmadren. Pareces tener gran interés en mi Rex. Y me has prestado buenos servicios. Te propongo una cosa. Si me prometes llevar a Rex y al médico ese, te lo presto. ¿Qué me dices? Trato hecho. No sé cómo agradecértelo. Si vas a llevarlo contigo, hay unas cuantas cosas que deberías saber del viejo Rex. Primero, odio a las ratas. No la soporta. Da igual que sean enormes o chiquitillas. Es oler una y salir disparado tras ella. Suele ser bastante obediente, pero quizá tengas que ir detrás de él si se pone a perseguir una de esas alimañas. Segundo, no le gustan los sombreros. Ni la gente que los lleva. No me preguntes por qué, no tengo ni idea. A lo mejor los asocia con las ratas. Y creo que eso es todo. Aparte de los malos ratos que pasa cuando le duele el cerebro, pero espero que tú te encargues de eso. Vale. Os deseo buena suerte. Cuida de mi Rex, ¿vale? Rex, este es tu nuevo amo. Protégelo como si fuera yo. Sí, bueno. O sea, a ver. El juego toma a Edie y a Rex como liado de humanos. Entonces solamente podemos tener a uno de los dos. Así que Edie, por ahora, ahí tengo que te vayas a el casino. Volver a la base. Terminar protocolo compañero. Continuar el protocolo compañero. Volver a la base. La base es el nuestro ático. O sea, soy presidencial. Y vamos a agarrar a Rex. Bueno. No te encuentras. Pobrecito, sigue intentando hacerle arte. Encima, Rex, hay una cosa con el yermo loco que es bastante curiosa. A ver si creo que la podemos sacar ahorita. Creo que deberíamos dejarlo juntos. Todo el extra buscador. Este extra es muy bueno. Sobre todo para mí. Que yo me lo paso buscando al hijo secreto y esas cosas. Me gusta explorar y eso. Porque fíjense, amor, si... No, aquí no. Allá, si podemos hacer la prueba. La cosa es que... Vamos a ver. Llego un zoom. ¿Ven que...? No, no lo ven. Es muy lejos. A ver. Ajá, por ejemplo. ¿Ven que algo brilla allá, no? ¿Ven esto que está brillando verde, no? Eso es un cuchillo. Es un arma. Él lo toma como si fuera un loot interesante. Estos cababres no. Porque... Pues tiene una cosa que a nadie le ayuda. Por ejemplo, en el barril ese que se llama... Dice Rex que hay algo interesante. O sea, que me puede interesar. Esta que está acá. Porque hay chapas. A ver qué hay. No, no, cola. Comida. Si tuviéramos modo de supervivencia, pues necesitaríamos bastante. Bueno, ese es Rex. Nos ayuda a buscarse. Es como... Como Bone. En ese sentido. Bone busca enemigos. Rex busca objetos. Así que... Si te pones a pensar. Llevar a Bone y a Rex sería bastante interesante. Porque siempre Bone te resalta los enemigos. Y Rex te resalta los cadáveres. Vamos a hablar con él. ¿Ahorita? ¿En serio? Vale. Comenzó lo que yo estaba diciendo. ¿Eh? ¿Qué pasa, chico? ¿Me está diciendo que debería cargarme el próximo que vea? Vale. ¿Una tormenta errativa? Ok. Vale. Esto no creo que sea. ¿Te vuelves una emboscada? Vale. Ok. No sé qué estás queriendo decir. ¿Va a llover? Ok. ¿Entonces qué? ¿Se ha caído alguien en un pozo? ¿What the...? ¿En serio? Vamos a ver ese pozo, chico. Vale. Ustedes saben la historia de Lassie, ¿no? Lassie y el... Hizo una soundtrack. Me encanta este juego de la puta madre. Hay una entrada. Esa entrada es para... ¿Estamos en North Vegas? ¿Eso será en North Vegas? Lo hemos descubierto hoy día. Vale. No sé. ¿Saben qué...? Busquen por Google Tormentas de... Tormentas no. Trompetas del apocalipsis. Hay un fenómeno natural en el cual en ciertos países rurales... Rurales. Estalagándole ahí a ella. En ciertos países rurales se escuchan unas trompetas o algo parecida a trompetas que se escuchan de la nada y se oyen de la nada. No saben de nadie de dónde surgen. Esto es Plaza de Norvega. Sí, vale. Vamos a probarlo más después. Vamos a ver qué pasa con ese pozo. ¿Quién se cayó en el pozo? Pozo de Jimmy ¿Qué cojones es esto? Vamos por allá. Vamos por allá porque es parte de Rels. Me encanta también. Esa parte del yermo loco. Si no tuvieras el yermo loco no harías esto. Mi madre. ¿Alguien está saqueando en las tiendas esas? Está rompiendo el plato por todos lados. No sé si hay un mod para hacer que se que en Fallout 3 hay un mod para que te expanda más los sitios de exploración. Pero no sé si en Vegas hay uno que te quiten casi todos los soportes porque fíjense esta estructura no hay nada. En esta tampoco hay nada. En esa tampoco hay nada porque está tablada. No creo que no hay nada. ¿Esta está tablada? Creo que no. Bueno, vamos al pozo de Jimmy para recortar camino. Creo que esa no está en tablada. Creo que esa podemos entrar. Es más, como no me acuerdo como no me acuerdo Ah, pero a manes locos, ¿no? Bueno, a manes que nos ataca sin ninguna razón, aparte. Tenemos dos compañeros a melee. ¿Qué pasa con los compañeros a melee? Que es cierto que tú te vas a tener que encargar de la lejanía. Pero es cierto también que ellos se encargan de los enemigos más puñeteros, por ejemplo, o sanguinarios. Enemigos que no quieres que se te acerquen a ti. Yo prefiero realmente quedarme de lejos y que ellos sean escudo humano. Bueno, también hay una compañera que se especializa tanto como Bone, pero la otra compañera, que usa armas. Armas de escopeta. Bone usa armas de precisión. A ver, este es el pozo de Jimmy. Tú puedes venir a visitar el pozo de Jimmy sin el perk, creo yo. Pozo de Jimmy. Regida del pozo de Jimmy. ¿Quién era el Jimmy? ¿Quién se cayó en el Jimmy? ¿Cuál? ¿Quién se cayó en el Jimmy? Perdón. ¿Quién se cayó en el Jimmy? Ok. ¿Quién se cayó en el pozo? En la serie de televisión Lassie. Bueno. Sobrado de vaquero Rauhai. Voy a poner esto para ver si lo de. A ver, Onika, ¿te puedes quitar? Por favor. Ven acá. Ven acá. Me cae un puto. Gracias. Bueno, una pistola hace bailar. ¿Quién es una mierda? No mierda, bueno. Este es Jimmy. Este es Jimmy. Ok. Vamos a ponerle un sombrero para ver una cosa. Gruñe. Vaya, veo que te gusta la gente con sombrero. No sé por qué necesitas ayuda. Seguro. No sé por qué él le teme a las personas con sombrero. Tal vez sea sombrero, gorro, ese tipo de cosas. Algún día se va a salir. Kazucha de Fields. Si a usted les pasa esto de que un compañero se queda atrabado, no le paren bola. A menos a ser que estén en un combate o la requieren, pues, qué sé yo, guardan partidas y cargan partidas o no sé. Pero ustedes se alejan un poquito y ella se desbuguea. Si ella se buguea peor que lo que vieron ahí, alejense y ella se va a teletransportar porque los aliados si se quedan trabados en un sitio y te alejas mucho de ellos ellos se teletransportan. Vale. No vemos nada acá. Veo una sí, una ceparrilla con estrellas. Vale. Aunque no lo crean, aunque ustedes digan que en cada sitio que nosotros programamos conseguimos una es bastante complicado conseguirlas todas, ¿eh? Yo he llegado a 35 o algo parecido. Y son 50 las que necesitamos agarrar. Y yo digo una partida que me queso en nivel 50 y me he probado casi en todo el mapa. Así que no es tan fácil como ustedes creen, Parece que nosotros nos hemos traído tremendo aquí en bajo de de New Vegas. Pero no nos conviene ir ahorita. a explorarlo. Bueno. Voy a dejar un marcado acá. Es esta, ¿no? Sí. Para ir a sacar chusepe. Porque en esa que se escucha creo que está despejada. Ok. Desde acá se ve. ¿Ven? Se ve un un pico nevado. Aunque no lo crean, ustedes dirán ¿en serio? Seguiste esto en New Vegas. En Las Vegas. Sí. En Las Vegas, cerca de Las Vegas hay unos montes, una montaña que llega a tener nieve. Ah, bueno. Es una planta. Fábrica de herramientas H&H. Esto en Fallu 4 lo pusieron, pero creo que le cambiaron el nombre a H&H, pero le pusieron otro nombre más el H&H. Yo en Fallu 4 ya digo que el lore de Fallu 4 no me llama nada la atención. Lo considero tanto como el Fallu Tactics un discano. Y por si acaso no saben lo que es de un discano. Bueno, un discano está el canon y un discano es una distopía, algo que no que no tiene nada que ver con el canon. Aquí hay una casa medio lleno. Eh, guarida de los Wings. ¿Qué coño son los Wings? Espérate. Ah, ok. Hola, ¿qué tal? Chicos. Sí. No, cálmate. Vale. No hay ninguna prueba, pero ahora todo eso va a cambiar. ¿Alto plan? Tendrás que preguntárselo a Pauline. Vale. Nos vemos. Ha habido un amasateo o algo. Será mejor que no trames nada. Al más mínimo truco, bastará con que abra la boca para que Vance te aplaste como a un gusano. Vance. Vale. Vance, I'm Vicky Vance, ¿no? Soy Pauline y junto con Sammy formamos la pareja criminal más peligrosa y conocida del hierro. Estos son imitadores de Vicky Vance. no te metas con nosotros o acabarás con un agujero de bala entre ceja y ceja. Me gusta el sombrero de ella porque fíjense que le tapa los ojos, pero ella me puede ver totalmente. Parece muy duro. Tampoco sabemos nada de ti, así que estamos en igualdad de condiciones. Aunque en una semana más o menos, todos sabrán quiénes son Sammy y Pauline. Vale. No hace mucho, Sammy y yo nos hicimos con un arma muy potente. El arma de Vance. Ya sabes, Vance. De Vance, esa es el arma que usamos para las grandes ocasiones. Vamos a pasar con ella al strip y robar uno de los casinos. Nos convertiremos en los pistoleros. vas a entrar a los casinos con la embajada de la RNC a un lado y con los securitrones en el otro. ¿En serio? Encima que sin contar la seguridad del hotel de los casinos. Ya lo verás. Cuando sepas lo ricos que somos te vas a arrepentir. Vale. Bueno. Espérate que yo puedo decir eso. ¿Una droguita por acá? ¿Una cerveza por allá? A ver. No quiero ponerme algo de chantaje. Quiero poner algo de drogamentals. A ver si me... Me va a dar a ver si me... Me engancha un mono. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Vale. Tenemos... Conversión. 52. Necesitamos uno más. Vino. ¿Meto uno vino tinta? ¿Eh? Va a ser de día usar drogas de ti. Eh. En serio, tío. Bueno, me pongo el... No hacía falta tomarme el vino. Ya. ¿Cuánto me da esto? 56. Ya. Quiero ahorrar recursos. ¿Qué leches quieres? No, 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 no. No quiero hablar contigo. Cálmate, mija. A ver. Un mentats o un vino. Un mentats. Un mentats, mentats. No te almentes, coño. Que siempre lo pierdo. Toca. Déjate de joder. Ah, no hice una. Es el mejor plan que hoy en toda mi vida. ¿De verdad lo crees? Solo tenemos un arma y somos dos. Y nunca hemos hecho nada así antes. Tampoco hemos estado en el strip, así que no sabemos cuántos guardias tiene el casino. Y no hago más que tener pesadillas. Te van a matar. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a acabar muertos. Dile a Sammy que te dé el arma, ¿vale? Uh. Llévatela. No la quiero por aquí. Así evitamos hacer... Vale. Con un nudo. Sammy, dame el arma. Será mejor que tengas algo... ¿En serio? Gracias a Dios. La quiero de verdad, pero te juro que esta vez iba a hacer... El arma está en la caja fuerte. La combinación es... 05... Adiós. Adiós. Le ponemos el código 05. Ahí no cabe, ¿viste? Bueno, ahí me lo marca Reds. La caja puerta. Me marca la caja. Es raro, ¿no? Marca la puerta de acá. A ver. No llevamos esto. Me llevo esto. Me llevo esto. Subfusión de atribuidor de Benz. Hace daño 2. Ok. Es una arma especial del juego, así que... Me la agarro. Almadena, nada de nada. Cerveza, vodka... Ok, bueno. Bueno, nos vamos acá. Nunca había visitado esta casa. Es que hay tantas casas que no... Hay tantas casas que no se pueden entrar, entonces... Las veo a lo lejos. Como esas que estallan. Y yo digo, nada, nada. No se pueden entrar. Y claro, es un trecho bastante interesante lo que tienes que aclarar. Me incerté que tengo esto. Por ejemplo, ya no veo casa. O sea, no veo los talones en la puerta. También tengo que cuidarme porque en esta parte te tienes que ir por un caminito sí o sí. Porque con este nivel que tengo, hay talones. Con este nivel que tengo, esos enemigos son bastante... Puñeteros. No, se puede entrar ahí. Eso estaba confirmado. Allá sí se puede entrar. No, tampoco. Ahí no está el verano. Y acá sí se puede porque... ¡Losta! Eh, acabo de... No sé, me dislocaron la cabeza. Porque acabo de... Hacer un tip... Vale, vale. ¿Tienes saber tu propia sangre? Aquí hay... Vestos. Face Punch. Falcom. Falcom Panked. Vale. Ah, ahorita he descargado el otro. Cojo nuevo. No sé por qué este tiempo tiene mi incineradora, viste, y me ataca a melee. A melee y encima me fue un puño. Ah, esto tenía un incinerador. Vamos a llevárnosla. Tenemos espacio de sobra. Y vamos a repararla y venderla. ¿Cuánto vale? Vale, basta. ¿Por qué me agarró un camión de Nuka-Cola, viste? ¿Leí Nuka-Cola, vieje? Tengo sed. A ver. También deberíamos vender esas drogas. Porque esas drogas sé muy bien que no las voy a hacer. Aquí tengo solo electrónica. Vale. Quitate, 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 quitate. Esta, o sea, lo juro, eh. Que me he explorado bastante en New Vegas. Ese es el soundtrack de Fallout 2. No, el Fallout 1. Hay algunos soundtrack que ellos hicieron un mix entre unos tonos del Fallout 1 y unos tonos del Fallout New Vegas. Bueno, esta casa, este tipo de decoración, te diría yo que es la única que he visto en el juego, eh. Una casa así partida en la mitad. Que tú puedas entrar así. No suelen abundar, eh. Yo creo que es la única del juego, o algo así. Esto es nada. Vale. 22 minutos y no me he hecho nada. Creo que vamos a terminar llegando a Jacob's Town, eh. Creo que esto se va a llamar Video Llegando a Jacob's Town. O como atravesar Jacob's Town y vivir para contarlo. A ver, esto que es una planta electrónica, ya sé, pero... ¿Hay algo dentro de interés? Finca de Horowitz. No, eso no es esto. Eso es eso. Esto que está acá. Esto que está pegado. Ojo. Bueno, esto no es nada. Esto es el lado... Esto no va... Esto no va para ningún lado. Vale. Esto tiene que ir a Vegas. Vale, no vamos a entrar ahí porque... ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No vamos a entrar. No vamos a entrar. Viste, ahí entra. Sí, tiene un poquito... Ese tiene arma. Ese sí va a atacarme. Y este seguro que también. Líder víbora. Son víboras. Vale, vamos a atacar este acampamento víbora. Aquí en la maliza. ¿Lo maté? No, lo maté. Eeeeh, me drogué justo. Vamos. Bueno, los líderes... Eeeeh, tiene un... ¡No! ¡Reds, ataca esa! Tiene un... Laza... Unas aeronadas. Vamos a esperar. Ahora ya nos vienen. ¿Va a agarrar algo o qué? Lo malo es que Verónica se haya pegado a mí. Hay una mina. Piso una mina el tipo este. Ah, no. Noqueé al... ¿Esto es un brazo? Una pierna. Bueno, eso es un brazo. Es una pierna. En serio, estoy esperando con ansias... Eeeeh... Que ese modder haga el Fallo 1. El juego ese de Fallo 1. Lo estoy siguiendo. Ha hecho el progreso, pero va lento. Obviamente es un equipo de un solo hombre. Y yo sé de sobra que hacer algo en este motor gráfico es... Demasiado difícil, la verdad. Es muy complicado hacer algo... En este motor gráfico. Por eso es que valoro lo que hicieron los de Obsidian Entertainment. Porque mira, le lanzaron el juego y ala. Lo mejor que pudieron. Hicieron lo mejor que pudieron. Lo que he leído por ahí es que el motor gráfico de Skyrim, el Creation Kit. Es mejor. Es un poquito más fácil, más didáctico. Debe que no puedo levantar esto, en serio. Ahora sí. Le di un cabezazo a esto. A ver. No se cayó una chapa, se cayó una chapa. Se cayó una chapa. Coño. Sí. Quiero volver a Red Zen. Vale, esto es lo que cree. Así siempre, cuando hay un alijo de chapas, aquí fuera, en el yermo, hay una mierda de esas. Saco por mercancías. Cargepper. Mejor que no lo huela a esto. Podría poner una mierda de Gansu. Es medio. Eso es 55, creo, ¿no? Gansu. Sí, 50. Entonces vamos a darle. Ayuda. ¿Dónde está? Ah, que todavía tengo el datuando de este de mierda. También esto hay que tenerlo en cuenta. Todo cerraura. Esta. Pero vale la pena, viste. Es una caga de munición de esas normales. No vale la pena tanto. Gastar una revista para eso. Y no hay nada de otra cosa con Gansu acerca, así que nada. Volvemos aquí más tarde. ¿Aquí ya puedo entrar? Fíjense, como este video va a ser yendo a Jacob's Town. Pues me voy a... Pues me voy a... Me voy a... Las copitas de casa. ¡Ah, escopita de casa! Está muy buena. Está muy buena. ¿Cómo está? La escopita de casa. La escopita de casa. Está muy hecha mierda, obviamente. Pero es muy buena. Es como una escopeta. Es como una homeland. Esta escopeta se llama homeland. ¿No la quitamos ya? Va, me lo hice por el rifle de granada, gente. Este ya. No hay más. Tengo que tener cuidado porque si me voy mucho para allá. Hay enemigos... ...chungos por estos lados. Es cierto que a mí no es muy lento con la arma de fundada. Hay un perk que te ayuda a quitar eso. Pero... Vamos a gastarse un perk por eso. Eso no. 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 Va a noquear al bondiga. Al bondiga. A Reds. Vale, lo mató. Va a noquear. Fíjense que va a bajar la vida poco a poco a... Ven, le está bajando poco a poco. Es que le inyectó un veneno. Estos, hijo de puta, son unos cabrones de mierda. No hay más. ¡Alejate de mí! Estoy muerto. Me inyectó la mierda esa. Normal. Son una plaga. Esto, hijo de puta. Me está bajando la vida poco a poco. Me va a estar dando ese sonidito cada dos por tres hasta que se me vaya el feto del veneno. No me acuerdo todavía. A ver si me muero, ¿viste? Voy a cubrirme ahorita. Ayuda. ¿Cuántos temblanos tenemos? No muchos, ¿eh? No me curó nada. Nada, ¿eh? No hay una cama cerca. Allá no hay cama. Hay cama en la casa esa. Pues no te mueras, ¿eh? No hay una cama. No hay una cama. La casa está un poquito lejos. ¿Está bien, no? ¿Se te pasa, no? Ey. Me cago la puta. Vamos a comernos otras cosas. Allá, un jalapeño. No tengo un estimulante. Me voy a liar. No me cura nada el estimulante. Y el veneno no se ha agotado. ¿No? ¿Dónde está la casa? Está acá. Ya, ya se agotó, ¿no? Sí, ya se agotó. Me tomo menos vamos a ir para... ...descansar ahí. Esos enemigos son liados. Allá hay otra panda, otra manada de esas mierdas. Nos encontramos con una manada ligera. Que sean dos fue por suerte, ¿eh? Porque normalmente son cinco o seis. ¿Y el viaje a Jacobstone? Te vas. Te sales del camino un poquito y la lias parda, la verdad. Hay bastante de eso. No, esto no. Esto no. Esto no es para los cuatro. Permiso, permiso. Gracias. Necesito elevarme un poquito más la medicina, ¿no? Estoy muy mal con el estimulante. Vamos, el estimulante no me cura nada. Por Dios. Pero nada, nada. Necesito encontrar una mejora de estos. ¿Qué mierda es eso? ¿Están viendo esto? Hay nubes verdes. Esto es raro, ¿no? Hay nubes verdes. Parece que se hubiera dañado mi imagen. Viste. Ok. Vamos a ver. Bueno, aquí hay una estructura. El Silver Rush. We sell weapons. A ver, antes se llamaba esa tienda Silver Rush. ¿Qué tal? Ah, bueno. Una curiosidad. Vamos a ver si lo pausamos acá. ¿Ve esto que sacan? ¿Ve esto que sacan? Sí. Son micro tochomoscas. Vale. Bueno, ustedes le dieron una cosa de caravanas destrozadas, ¿no? Hay una aliada que parte de la misión de la aliada es hacer esto. Así que vamos a venir después para esta cosa. Un rifle de plasma. Que está hecho mierda. De manada. Armas, rifle de plasma. Está hecho mierda, pero bueno. Lo vamos a dejar ahí. En la sede de Redcon hay un arma muy buena. De plasma. Es una variante especial. La vamos a buscar más adelante. Luego. Allá arriba está una serie de los... Seguidores del Apocalipsis. Si nosotros progresamos un poquito más o hacemos una misión, te va a llevar allá. Yo no la he hecho todavía. No sé qué hay allá. Porque dice que requiere llave. Pero bueno. Este juego tiene que tratar de ambiciones ocultas, ¿viste? Tan rebuscadas que... Puede un poco. A ver, apuntar algunas. No está la carretera. Está la carretera acá. Vale. Estamos empezando a subir por Jacobstown. Otra cosa. Si yo pongo a esperar. Mientras está el veneno. Supongo que me dirá que no, no. Que no puedes esperar mientras te estás envenenando. O sea, lo mismo con la radiación. No, supongo que no. Si no, estaría chistadísimo. No, no. A ver. La ruta... Si tú sigues la carretera fielmente, es fácil. Si te alejas un poquito, unos cuantos metros, 10 metros para allá y 10 metros para allá, que reza. Que reza. Y empieza a rezar. Créeme. Ah, bueno. Estaba comentando eso del tipo de Fallo 1. Que bueno. Lo comprendo. Que... Que no es fácil. Si tuviera más miembros del equipo. Porque hay una... Hay un mod. Un modders. Un grupo de modders. Que hizo un... Casi un juego completo de Fallo. Pero está en inglés y por eso no... No me atrevo a grabarlo. El de Fallo 1 está también en inglés. La cosa es que es de Fallo 1, ¿viste? Y yo sé un poquito la historia de Fallo 1 y pues les puedo decir. Yo podría acercarme. Acá. Sin que los mutones se hallaran a enfadar. La cosa es que está tan más cerca de lo que pensaba. ¿Descubrir esto? Vale. La listo. Vámonos. Mina de Ruby Hill. A ver si nos sorprende, ¿viste? Y el juego cargó los... ¿Cómo se llama? Que ahorita los matamos. Los que matamos ahorita. Pero no me acuerdo. Está diciendo que... A ver si el juego no carga más los enemigos. Y los pone un poquito más adelante. Y me detectan aquí en la carretera. A ver. Bueno. Hay unos tipos que hicieron un mod completo de un Fallo. Es un mod para el Fallo New Vegas. Os creo recordar que es el Fallo New Vegas. Bueno. Ya vimos que hay plantas, dice. Plantas, árboles, normales. Estamos subiendo cada vez más al nivel de Vegas. Y bueno. Lo que te voy a decir. Este... Ese mod es de Boneyer. Hablamos que todo de la ciudad de Boneyer. Eso que está allá es un puesto Ranger. No vamos a explorar ahorita porque... Por eso son ahí de esos bichos. Y hasta que no tengo una escopeta bien cojonuda. No, no voy. O un armadura. O bastante estimulante. O bastante resistencia estimulante. También si nos pusiéramos... Eh... Supervivencia. Los venenos. Creo recordar que ustedes hacen menos da... Daño. Y bueno. Está entretenido. La cosa es que yo creo que no tienen tantas misiones secundarias. Estos... Se enfocan más en que todo el de la... De la principal. Pero bueno. Es como un DLC. Mientras que el de Fallo 1 es bastante visionario. Y no es como un DLC. Sino que es todo el Fallo 1. De entero. Sería como un Pony Luka. Algo así. Tampoco crean que el Fallo 1 tenga bastantes misiones. Obviamente es el primero de la saga. Y por eso tiene... Unas 14 misiones creo que tiene el Fallo 1. Y tampoco te creas que... Que el Fallo 3 tenía bastantes. El Fallo 3 tiene casi unas 14 también. Sin... A ver. Con la campaña principal. Cierto que se suman más. Así que tendrá como unas 17 misiones. El Fallo 1. Pero el Fallo... El Fallo 3 me refiero. 17 misiones. Pero el Fallo 1... 14 creo. Más. Va mínimo. Minimo 14. Bueno vamos a esperar a que salga de día. Porque vale la pena ver todo esto de día. En workforce. Oh qué hermoso. Cuanta... Nieve. Jacob's Town. Y bueno... Para los que sean de Fallo 2... Esto casi que es fanservice, viste Bienvenido a Jakobstown, humano Puedes dar una vuelta Pero no mires fijamente a los nocturnos No les gusta sentirse observados Y si eres de la RNC No se lo digas a nadie Los miembros de la RNC no son muy populares por aquí Vale Marcus Marcus es de Palutos El doctor está en la cabaña Porque los supermutantes No se llevan nada bien con los humanos Es algo que yo, personalmente No tengo ningún problema con la RNC A veces son demasiado ambiciosos Pero al menos lo intentan Kaisar cree que puede cambiar La naturaleza humana Casi toda la región sigue a Kaisar No los ideales de Kaisar Cuando él se va Quizá no sea de la noche a la mañana Quizá pasen varias décadas Pero ocurrirá Ya se encargará la codicia Ustedes dirán ¿Por qué algunos personajes le dicen César Y otros le dicen Kaisar? Los que le digan César Dicen César Pero los que dicen Kaisar Es porque se presume Que tienen bastante inteligencia Y como tienen bastante inteligencia Saben que Kaisar Es el nombre original en latín De... O sea que se decía en la antigua Roma Se referían a César Por lo cual se presume Que Marcus tiene un nivel de inteligencia Bastante alto Y es cierto Tiene un nivel de... De especial Inteligencia bastante alto También como el otro que nos dijo ¿Quién era? Kaisar ¿Quién nos dijo que era otro Kaisar? Hay uno en Goodsprings Que nos dijeron que... Que nos dijo Kaisar También ¿Qué? 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 Pues... ¿Qué? 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 Se expanden rápido Si posees un territorio que quieren Al final te lo quitarán Lo hicieron en el oeste No hacen más que aplastar a la gente Se arrepentirán Así es como empiezan la revolución La verdad es que no He oído que el yermo es un paraíso Yo nunca he estado Y dudo que dejaran entrar a un mutante Me sorprende Que la gente venga Desde cualquier punto del yermo A despilfarrar todo lo que tiene Por ejemplo Antes de la guerra Era un centro turístico Le cambié el nombre Por el de Jakobstown Recuerdo a un viejo amigo Que murió hace tiempo Pensé que los mutantes Necesitábamos un lugar Al que considerar nuestro hogar Y estando bastante lejos Para que los humanos No nos molesten mucho Espero que un día de estos Podamos comerciar Con el resto del yermo Y que no haya más luchas Que nos llevemos bien A ver Creo recordar Porque leí la historia de Fallout 2 Y me he escondido algunas cosas Eh... Creo recordar que Jakob Es... Era un necrófago Era un necrófago No salvaje Sino un necrófago normal Eh... Y que habían muerto En el viaje Porque ellos hicieron un éxodo Estos supermutantes Estos... Porque eran varios supermutantes Entre ellos necrófagos Todo lo que sean Lo que no sean humanos Como tal Lo que también Tocabas por la radiación Por algún lado Se ve... Marcus Pues les daba un apoyo Y era un pueblo pacífico Un pueblo pacífico Que antes estaba en Bunker Hill Bunker Hill Estaba en Fallout 2 Se encuentra cerca de San Francisco No cerca, viste Pero estaba por ahí Sí, porque se pasan varias montañas De... Son bastantes kilómetros De San Francisco A base de muflones Su carne se puede comer Y sus pieles se pueden vender Hay muchos muflones salvajes por aquí Así que es fácil reponer el... Pertenecía al ejército de supermutantes Dirigí una ciudad Recorrí el yermo con una tribu Y ahora estoy aquí Esto es desde el Fallo 1 Es una larga historia Así que te contaré la versión corta El maestro creó a los supermutantes Y a los nocturnos El maestro pensó que podía unificarnos a todos Y poner fin a las diferencias Y a las guerras Pero la cosa no terminó bien El maestro era... Puñetas Es bastante caro el tipo Sí, mi ciudad se llama Broken Hills En ella vivían en paz Supermutantes, humanos y necrozabos Bueno, la mayor parte del tiempo ¿Cómo le dije yo? Creo que era Broken Hill No, no, yo creo que le dije otro nombre Pero bueno, es ese Es el más de tu tribu Buscábamos un get para salvar al pueblo de Arroyo Al final lo conseguimos Aunque volamos una plataforma petrolera durante el proceso Después de aquello nos separamos Yo me dirigí al este Hacia las montañas rocosas En busca de otros mutantes Como yo No sé qué fue de mi amigo Me da la impresión De que al final Todo salió bien Vale El amigo que está hablando Es el protagonista del Fallout 2 Todo eso que te habló Es un spoiler del Fallout 2 Bueno Farron y Vegas Hasta el Fallout 2 Viste, pasaron bastante años Si no te lo jugaste Pues mala leche No, en serio No, en serio Eso es todo lo que hicieron En el final del Fallout 2 Ahora vamos a otra cosa Pues igual que en cualquier ciudad civilizada Si no inicias ninguna pelea ni robas nada Te trataremos Los nocturnos Los nocturnos sufren esquizofrenia Veremos Veremos Buscaremos a Henry Hablaremos sobre el problema de Reds Reds, sácate un poquito Ah bueno Si ustedes ven Reds tiene acá Tatuado Bueno, tatuado Pintado Un toro Ese es un toro De la legión También pueden leer acá Que dice K9 Unit Unidad K9 Ah mira Si bueno Esas son otras cosas de detalle Bueno Y bueno Tiene un 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 toro De la legión Usted dirán ¿Ese tipo estuvo con la legión? No sé La verdad es que No sé La historia de Reds Es un poquito difusa Porque no sé por qué Tiene tatuado ese Sé de dónde procede a Reds Pero no sé Por qué tiene esto No sé con quién se controla Bueno En la siguiente parte Vamos a hacer eso Quería verle algo En las orejas Espera acá Vale Tiene como unos chips Tiene unos chips en las orejas Si hay unos como unos chips En las orejas Eeeh Bueno A ver Nada Tiene una mandíbula de De metal Por si no lo vieron Reds Ven acá Ven acá Te muerde con esa mierda Vamos y Te rompe los huesos A ver Rosca hueca Esto es uno de los beneficios Que tiene Adalcón con Reds Tú estás en el yermo Haces así Y te va a detectar Todas las Los Alijos secretos De esta mierda Yo no lo entero Porque ya no hay nada de interés Y bueno gente Me despido Espero que les gustó esta parte Y bueno Comenten Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Chao